A sus 54 años, Joana Samiguel luce espectacular, la simpática conductora sorprendido con sensuales videos en su cuenta de Instagram que arrancan más de un suspiro a sus incontables admiradores. ¿Te gusta explorar esa sensualidad que tienes, innata? Mira, sí, la sensualidad ha sido parte de mi vida. ¿Y por qué no explorarla, claro? ¿Por el Instagram? ¿Por el Instagram? No sé qué decirte, o sea, mira, en realidad cuando a mí me provoca hacer algo, lo hago, ¿no? Me provoca, me nace, lo hago. Si no me provoca, no lo hago. Y me divierto, me provoca, me parece divertido, me gusta atrevido. Me parece que nosotras, las chicas, o sea, no tenemos que tener vergüenza de ciertas cosas. Siento que la edad tampoco tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, eso tiene que ser, es demasiado personal. Muchos de ellos le piden que cree un OnlyFans, como ya lo han hecho algunas otras famosas. O sea, yo los cuelgo y no me pagan, ¿no? ¿Soy una tonta? ¿No has pensado ahí en quizás hacer videitos? No, 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 porque creo que, si estoy pensando en lo que te está diciendo, creo que el OnlyFans es bien subido de tono, ¿no? O sea, tiene de todo, ¿no? Hay algunos sensuales, hay otros más subidos de tono. No, pero ¿cómo voy a competir con unos que son, o sea, hot, hot? No, tampoco, no me dan para tanto. Que tienes lo tuyo igual, ¿eh? Todavía, todavía. Todavía no. Todavía. Lo analizaremos, lo analizaremos. Recibe incontables halagos y por esa razón anuncia que muy pronto realizará una sesión de fotos que será una verdadera bomba. El elemento no me está diciendo, pa' su madre, ¿qué tal chancho, no? O sea, nada, y de hecho lo voy a seguir haciendo. De todas maneras lo voy a seguir haciendo. Y es más, he compensado hacer una sesión de fotos linda con Giuseppe Falla, que ya lo tenemos pensado. Y va a ser, pero así, una bomba. Una bomba. Una bomba. Se te va a desencajar la quejada. Y para todas las personas que dicen, ay, no, que no. Es muy fácil, no sigas a la persona que no te gusta. Y estará dedicada a Federico Salazar, de todas maneras. Todito a Palacio. Sí.